Música Hola amigos del Balomano madrileño, soy veleño, muchos me conocéis porque incluso alguno de vosotros habré atendido de algún poscorrón en las pistas. Vengo a pediros ayuda. El día 2 de diciembre voy a correr el Maratón de Valencia para la Fundación 1 entre 100.000. Queremos recaudar fondos para la investigación de la leucemia infantil y además quiero mentalizar a la gente de lo fácil que es hacerse donante de médula. Con un simple pinchazo te meten en una base de datos mundial y si tenéis la suerte de que encuentran un compatible, estáis haciendo lo más grande que puede hacer un ser humano, que es salvar una vida. Así que mi proyecto es recaudar un euro por cada metro que voy a correr en el Maratón de Valencia, 42.195. Sé que es ambicioso, pero sé que vais a estar conmigo y que me vais a apoyar como siempre y me mostréis vuestro cariño. Y voy a correr en nombre de uno de los clubes con los que colaboro, que es el Balomano Alcobendas, aunque hoy lleve la camiseta del Balomano Carabanchel, pero al final yo soy parte del Balomano madrileño. Así que nada, voy a correr por todos vosotros y sobre todo por los niños con leucemia. Muchísimas gracias a todos. Gracias.